Tras un shock inicial que hizo caer los mercados de Europa y Estados Unidos por la sorpresiva victoria de Donald Trump en la elección presidencial, el miércoles comenzaron a repuntar. La bolsa de Nueva York abrió a la alza, mientras que Londres cerró con una ganancia de 1%, Frankfurt 1,6 y París 1,5. En Wall Street, todos sus índices cerraron de manera positiva. El Dow Jones ganó 1,40% y el Nasdaq y el S&P subieron 1,11 cada uno. Sin embargo, México sí sufrió el resultado electoral en Estados Unidos. Al cierre de la jornada, la bolsa mexicana perdió 3,18% y el peso se devaluó 7,18. El dólar interbancario se cotizó en 19,91 pesos contra los 18,64 del martes. Estados Unidos es el principal socio comercial de México y destino del 80% de sus exportaciones. Pero el ahora presidente electo advirtió con renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.